El show de los consuminis Mijito, tu papi me comentó que ya le van a dar la primera parte de su aguinaldo. ¡Súper chido! ¡Ya tenemos con qué gastar en el buen fin! He visto en la televisión cómo la gente va a las tiendas a comprar un chorro de cosas padres. Mami, vamos de compras, ¿Anda? ¿Sí? Sí, mi hijo. Dicen las vecinas que hay muchas promociones y ofertas. Es más, que puedes comprar hoy y pagar después. ¡Eh! ¡Vamos desde el primer día del buen fin! ¡Va a estar súper chido ir de compras! ¿Y podemos comprar todo lo que he visto que anuncian en televisión? ¡Anda, sí! ¡Claro, hijo! ¡Hay que aprovechar todas las ofertas que habrá! No siempre recibe tu papá tanto dinero por todo lo que trabaja. ¡Nos lo merecemos! ¡Merecemos gastarlo todo! Al otro día, Doña Prudencia asiste como cada mes a su capacitación de Profeco, en donde le enseñaron que no todas las ofertas que prometen para el buen fin son verdaderas. Ahí aprendió a saber qué hacer antes, durante y después de comprar en el buen fin. No, Gastón. Fíjate que en mi clase de Profeco nos enseñaron muchas cosas sobre el buen fin. ¿Y qué crees? Que debemos estar muy abusados porque no todas las ofertas son de verdad. Así que nada de malgastar el aguinaldo que recibió tu padre y vamos a ahorrar unos centavos. ¡Pero mamá! Si el buen fin es solo una vez al año. No pasa nada si gastamos ahora. Papá vuelve a trabajar y le dan otra vez su aguinaldo. ¡Ay, mi hijito! De veritas hay que pensar en el futuro. Ahora eres muy pequeño para entender que no siempre debemos de gastar todo el dinero que tenemos. ¡Pero mamá! Si soy un niño. ¿Para qué pienso en el futuro? ¿Cómo que para qué? Si empiezas a ahorrar desde ahorita, en unos meses, es más, en el siguiente buen fin podrás comprar algo que desees mucho, como tu bicicleta que tanto quieres. ¡Híjole, mami! No voy a comprar más dulces. Voy a guardar todo el dinero que me dan para el recreo y los domingos. Y así, el siguiente buen fin, compraré cosas como mi bici todoterreno. ¡Súper chido! ¡Claro! Y si planeamos las compras, también podemos ahorrar para irnos de vacaciones el próximo año. Vamos a anotar en una hoja lo que necesitamos para la familia y para la casa. ¿Te parece, mijo? ¡Súper! Me gusta esa idea. Ahorrar y planear. Podemos comprar algunas cosas para la casa y ropa. ¡Qué buena falta nos hace! A tu papá le compraré una chamarra porque ya viene el invierno. Y a ti, te compraré esos tenis feos que desde hace mucho quieres. Ya entendí, mamá. Y eso que no voy a tus clases, ¡ja ja! Debemos pensar antes de comprar, no creer en todas las ofertas y además debemos organizarnos y planear lo que queremos comprar antes de ir al buen fin. En este buen fin, Profeco es tu amiga y tu aliada. Profeco empodera al consumidor, en especial al que menos sabe, menos puede y menos tiene. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!